En el vídeo de hoy hemos recreado un árbol que espero les guste. Para que ustedes puedan tener la dimensión del tamaño del árbol que vamos hoy a construir, pues hemos utilizado una cartulina que le sirva de base. Y así si lo quieren poner en un cuadro ya tienen la medida. Aquí tenemos 24 centímetros de ancho por 34 de largo. Esa es la medida que saben en que va a quedar este árbol. Vamos a comenzar porque ¿cómo hice yo este árbol? Lo agrupé por partes, por partes. Porque ya cuando yo hice el primer árbol me hicieron muchas críticas y yo creo muy válidas todas y muy acertadas de que yo no había dado las medidas. Cuando intenté de nuevo hacer un árbol para ver si es que se podían dar las medidas. Yo les digo que es un poco difícil, por eso he querido hacerlo por pieza. Miren esta primera pieza, que recuerden que esto es la base del árbol. Miren aquí, lo agrupé por pieza. Aquí tenemos la base. Esta sería la base del árbol. Mirenla aquí. Es decir que donde irían las raíces, donde estaba tierra. ¿Qué hice aquí? Aquí utilicé medidas para lo que son las ramas, donde conformamos el árbol entre 7 y 14. Es decir que yo utilicé por ejemplo 7 cuando quería hacer esto. Es decir, dar estas que están aquí. Porque es como si nosotros le estuviéramos haciendo todas las venas que tiene un árbol. Estas medidas de las hojas van desde 14 para las hojas. Como ustedes ven, las hojas son de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué hemos hecho? Son de distintos tamaños. En esta hemos utilizado 12 centímetros. Pero en esta y en esta hemos utilizado 8. Y hasta podemos utilizar menos porque, por ejemplo, yo también hago esto. Que son las hojas que quedan en las esquinas. Y esto lo que me lleva son 6 centímetros. Es decir que, indistintamente de la cantidad y la medida de la hoja, pues ustedes van utilizando. Miren aquí como yo le coloqué una flor. Estos pétalos que están aquí son pétalos pequeños. Yo utilicé 4 centímetros. Lo pegué y hice una bolita amarilla. Mirenla aquí. Que fue también, ¿ves? De 3 centímetros. Que es la que coloqué en el centro. Y le hice los pétalos que los pegué alrededor. Y utilicé 2 centímetros para el tallo. Es decir que esto lo hice como si estas estuvieran en la orilla de la tierra debajo. Y aquí, igual. Es decir que íbamos cubriendo, haciéndole los nudos del árbol. Y poniéndole algunas tiras que van, como les dije. Miren, esta por ejemplo tiene 4 centímetros. Esta tiene 6. Y así íbamos pegando. Porque si en el primer árbol que yo hice, ya les dije. Que tuve muchas críticas. Sé que en este también las voy a tener. Pero es que con esto les estoy demostrando que es muy difícil. Puedes decir uno por una de las medidas de cada pieza del árbol. Vamos ahora. Yo agrupé esta otra. Miren cómo la agrupé. Este sería este borde de aquí. Miren cómo intenté agruparlo. ¿Ven? Lo pegué para ir entonces moldeando desde la raíz hasta la rama aquí arriba del árbol. Aquí le puse. ¿Ven? Esta es la que yo les decía a ustedes. ¿Ven? Que puedo sacar hacia afuera. Una rama. Bien. ¿Ven aquí? Es decir que nosotros quisimos cerrar esta parte y hacer el costado. Miren aquí. Hicimos una florecita que son muy sencillas. Es enrollar 5 centímetros. ¿Ven? De naranja y en el centro, en el huequito le ponemos pues con medio centímetro de tamaño de amarillo le colocamos un pedacito. Lo mismo así, que así como lo hicimos que lo colocamos dentro. Es decir que buscamos la forma de adornar el árbol. Miren aquí tenemos una pieza que es intermedia. ¿Ven? Que es esta pieza que va aquí. Ahora, ¿cómo la hicimos? Miren aquí como hicimos un rollito. De, ya pusimos una pieza aquí. Lo fuimos haciendo por piezas. No, digamos, no tiene 20 centímetros de largo. No. Esta tiene 7, esta tiene 9. Y entonces, ¿qué hicimos? Un rollito de 12. Por ejemplo, es este tamaño. Lo enrollamos aquí y lo colocamos en el centro. Y así fuimos haciendo para cubrir espacios. Y que nos quedara, pues una, simulando. Un árbol con todas sus vetas del tronco. Y le vamos colocando otras ramas. Aquí tenemos otra. Fíjense cómo vamos a ir colocando las ramas de cada lado. Mira, esta por ejemplo, se la vamos a colocar hacia afuera. Porque lo que queremos es que aquí debajo quede ancho. Pero que aquí ya se vaya estrechando. Y aquí entonces vuelve a abrir. Es lo que pretendemos con este árbol. ¿Ven? Por eso lo colocamos aquí. En esta, ¿qué hicimos? Pusimos las hojitas, ¿ven? Sobre una pieza le pegamos seis hojas y unas florecitas rojas encima. Aquí cogimos de nuevo dos de estas y las pegamos aquí. Podrían haberle puesto tres o cuatro o lo que a ustedes se les ocurriera. O sea, yo solo le estoy dando una guía de cómo hacerlo. Porque con todo, todo lo que lleva sería muy difícil. Ahora, aquí miren lo que hice. Agrupé. ¿Ven? Este, para colocarlo aquí, dentro. Y entonces ya aquí tendríamos ramas. Ramas que van a abrir hacia acá. Porque ya este sería para ir haciendo la copa del árbol. Esta, la vamos a colocar aquí. Y esta, ya la sacaríamos buscando hacia acá. Porque, ¿qué es lo que pretendemos? Ir cubriendo, pues, nuestras zonas del árbol. Cada una por dentro. En este caso, fíjense, aquí por ejemplo, que queda un espacio. Pues yo voy a hacer con esta tira, vamos a hacer una, para que cubra ese espacio. Le ponemos, tomé una tira y vamos a hacer una que vamos a cubrir. Cubriendo aquí, este espacio. Le ponemos pegamento por fuera, para que se aguante. Porque, claro, está terminada de hacer ahora. Si es lo que queremos. Y vamos cubriendo así, algunas, algunos de estos espacios. ¿Ven? Ahora, ¿qué hicimos también? El follaje. Ya arriba. Que sería ir colocando muchas hojas. Para hacer el follaje del árbol. Que nosotros tendríamos que dividir. ¿Ven cómo tenemos hojitas? Tendríamos que dividir aquí, para estas. Las vamos colocando como ustedes estimen conveniente. Pero que nos haga un follaje. Donde vamos a poner, en la parte alta del árbol. Fíjense cómo hay que ir cubriendo los espacios. Estos espacios, los vamos a ir llenando. Entonces, la forma, ya ustedes se la dan como ustedes estimen conveniente. Le vamos colocando florecitas. Miren aquí. Hojas, para que le den colorido. ¿Qué es lo que pretendemos? Que tenga mucho color. Si estas las pasamos para acá. Estas las ponemos aquí. Sin separar. ¿Ven? Vamos completando el follaje. De este árbol. Esta la sacamos. Esta también. Porque quedaría, para que no quede pegada la otra. Ustedes van haciendo una combinación. De color. Es lo que hemos querido. Brindarles a ustedes. Con esta recreación del árbol. Que sabemos que no es. Por experiencia les digo que no es fácil. Recrearlo. Para explicarlo. Porque aquí el problema de hacer el árbol. No está en hacer el árbol. Está en cómo explicamos. Cada una de estas piezas. Del árbol. Es por eso que he querido. Agruparlas así. Para que me fuera. Un poco más fácil. Aunque. Sé que no voy a. A llenar todas las expectativas de ustedes. Pero. Lo estoy intentando. Para. Que se sientan. Sobre todo. Que tengan una guía. Porque ese es el objetivo. Cuando yo hago un trabajo. Que ustedes también lo puedan hacer. No es solo que lo haga yo. Sino que. El que quiera. Pues también pueda. Construir. Lo mismo. Que yo hago. Y por eso me siento muy complacida. Que haya muchos. Que. Sé. Que también lo están. Haciendo. Y así me lo comunican. En sus comentarios. Y eso pues me hace. Sentir muy feliz. De que todos estos trabajos. Pues ustedes los están. Reproduciendo. Y aportándole cada uno. Su creatividad. Que es lo más bonito que tiene. Todo esto. Es decir. Que fíjense. Cómo yo lo voy colocando. Las que me van quedando. En cada uno. De estos lugares. Y así. Hemos recreado. Un árbol. Que espero. Que le sirva. Para reproducirlo. Muchas gracias. Y nos vemos. En el próximo vídeo.